Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es un tag, así es. Un tag al que fui nominado por mi amiga Katia Bernal. Katia, te mando un besazo allá hasta donde te encuentres. Y bueno, este tag se llama tag cara a cara y voy a contestar algunas preguntas. Vamos a ver cómo me va en este tag. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jonathan. Sí, Jonathan. Bueno, no sé si es así como te llamas o tu nombre completo, pero yo me llamo Jonathan Martínez Sandoval. Ese es mi nombre. Segunda pregunta. ¿Cuántos años tienes? Perdón, este... Digamos que ya pasé los 20. Digamos que ya pasé los 22. ¿Está bien? Ahí dejémoslo. Y nací un día 12 de marzo de hace varios años. Tres. ¿Qué significado tiene tu nombre en tu canal de YouTube? Bueno, como ya les dije, me llamo Jonathan Martínez Sandoval y mi canal se llama... Creo que aquí dice Jonathan Sandoval y es mi nombre. Bueno, no hay gran explicación. Mi canal es mi nombre. Bueno, me gusta más cómo se ve escrito Sandoval. Y Jonathan se escribe así, JH, como viene escrito ahí en mi canal. Así viene en mi acta de nacimiento. Y esa es la explicación. Cuarta pregunta. Cuarta. Sí, cuarta. ¿Casado? Bueno, casada, casado. Bueno, dice casada, pero creo que en mi caso sería casado. Digamos que ya no. Solo así digamos. Cinco. ¿Por cuántos años? Digamos que menos de uno. Seis. ¿Dónde naciste y dónde vives? Pues yo nací en Monterrey, Nuevo León. Esto en México, por supuesto. ¿Y dónde vivo? Pues nací en Monterrey, Nuevo León. Y aquí sigo todavía. Y creo que aquí seguiré mucho tiempo. Y la siguiente. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito y por qué? Bueno, como lo dice su nombre, pasatiempo es cuando tienes tiempo muerto, tiempo libre. Y puedes hacer lo que se te pegue la gana, lo que más te gusta hacer. Cosas que no haces cuando estás ocupado. Y mi pasatiempo es... ¿Qué será? Creo que ver la televisión. ¿Sería algún pasatiempo? Ver videos en YouTube. Me encanta ver videos en YouTube. De hecho, me encanta mucho ver tags. Por si tienes uno, dime aquí abajo para ir a verlo. Grabar videos para YouTube. Eso también me entretiene muchísimo y me encanta muchísimo. También eso es como que mi pasatiempo. Me encanta mucho hacer videos. Editarlos, no tanto. Ahora, 8. ¿Televisión o radio? Creo que hoy en día ya no escucho radio casi nada. De hecho, tengo muchísimo tiempo que no escucho el radio. Y la última vez que escuché... Bueno, entré a las estaciones de radio y... Me llevé la sorpresa de que como tres estaciones que yo escuchaba ya no existen. Así que... Radio, no. Solamente de radio y televisión. Prefiero televisión. Pregunta 9. Hablar o mensajes de texto. Ni una ni la otra. ¿Por qué? Hablar. Nunca he sido de que me encante hablar por teléfono, por celular, ni nada de eso. Solamente cuando es algo muy emergente. Y cuando voy en la calle o en el camión... Para nada. Para nada me gusta hablar. Soy lo más cortante. Nada más contesto. Sí, bueno, no, bye, estoy en el camión, adiós. Y ya. Así que hablar por teléfono, no. Y mensajes de texto como que tampoco. De hecho, creo que hoy en día ya tampoco nadie utiliza mensajes de texto. Todo es por WhatsApp, Facebook y todas esas redes sociales. Pero de hablar o mandar mensajes de texto, yo diría que ninguna. La siguiente pregunta. 10. Ay. Ay, qué pena. Que van a pensar. Alcohol o fumar. Una y la otra. Las dos. La verdad, las dos. No les voy a decir, ay, no, yo no tomo. No, ¿cómo creen? No, la verdad. Sí, cuando voy a una fiesta y así. La verdad, sí me gusta tomar. Cerveza. Sí, sí me gusta la cerveza. En realidad, no aguanto mucho tomando porque soy de que me tomo 3, 4 cervezas y ya estoy muy, muy alegre. Así que, de alcohol o fumar, yo diría que las dos. Pero si tuviera que elegir una, de hecho, fumar. Si se han dado cuenta, en dos de mis videos, creo que se ve que traigo un cigarro. En el de My Chemical Romance Elena, ahí al final, creo que se ve un cigarro. Y en el que hice hace dos videos atrás, ahí también se ve. En el de Rock On Baby, ahí también se ve que estoy fumando. De hecho, aquí tengo una cajetilla de cigarros, así que ni cómo decir que fumar, no. De hecho, esta está nueva porque la que tenía se me acaba de terminar y compré esta hace algunos minutos. Así que de alcohol o fumar, fumar. Pregunta número 11. ¿Qué es lo que más odias? Bueno, pues no se especifica qué, de qué, en qué sentido. Así que muchísimas cosas. Tengo unos vecinos que es sábado o es domingo, desde el viernes, es más, desde el viernes, 7, 8 de la noche, la música a todo volumen. Y son los vecinos de enfrente. Desde allá hasta mi casa retumban las paredes, no sé qué equipo de sonido tengan o dónde lo habrán conseguido, pero está súper fuerte y canciones que no me gustan, música que no me gusta. De hecho, por eso me sé muchas canciones de las que no me gustan, por eso me las sé de memoria, me las sé completas, porque los vecinos las suelen poner viernes, sábado. Viernes y sábados es por lo regular casi toda la noche, pero el domingo es todo el día. Desde que amanece hasta que anochece están con la música. Así que eso es una de las cosas que más odio. Lo bueno que hoy no es viernes, sábado ni domingo. Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Muy bien, pues. De hecho, yo creo que el futuro ni siquiera existe. Yo creo que es algo como que muy relativo. Decimos el futuro. ¿Cuándo es el futuro? El futuro es mañana. Pero cuando ya es mañana, ¿estás en el futuro? No, estás en el presente. Y así el futuro creo que es algo que siempre va a llegar, pero a la vez nunca llega. Algo así. Y no me gusta mucho planera futuro, me gusta más pensar en el día a día. Por ejemplo, no me gustaría pensar, no sé, Quiero hacer un canal de YouTube y que tenga miles de suscriptores y ser muy famoso. Mejor yo pienso, quiero tener un canal y tener un suscriptor al día. Un suscriptor, otro suscriptor. Así tener poquitos, no sé. Me gusta ir con metas pequeñas. Creo que son mucho más realistas y más fáciles de cumplir que una meta súper grande. Que también están bien, no tienen nada de malo, pero prefiero algo así. No me gusta mucho pensar en el futuro a largo plazo. Igual ahorita salgo a la calle, me atropella un carro y ahí quedé. Pero bueno, esperemos que no. No, de hecho no, porque yo siempre me fijo mucho cuando vienen los carros de un lado, del otro. Y sigo mucho esas reglas. Ahora, siguiente pregunta. A veces tampoco me gusta. Cuando mueras, ¿entierro o cremación? Pues... De hecho, pues no quisiera morir, ¿verdad? ¿A quién le gustaría morir? Yo creo que a nadie, pero si tuviera que escoger entre una de esas dos... Es que tampoco me agrada ninguna de esas dos. Y a todo porque lo he visto en la televisión o así, ya saben, películas, telenovelas que... Cuando mueres, luego revives en el ataúd o tal vez no estabas muerto y ahí estás... Y mueres enterrado vivo. Y luego cuando te incineran que también estás vivo y... No, las dos son horribles. Así que yo preferiría... No sé qué me dice Karen. No, no es cierto. Este... Pues si es un entierro, por favor, asegúrense que esté muerto. Asegúrense que esté muy, muy muerto. Para que no pase ninguna cosa. Y entiérrenme con un celular con saldo, por favor. Y que haya cobertura ahí donde me entierren. Y si me incineran... Ay, no, pues... Prefiero el entierro, mejor. Entierro o cremación, prefiero el entierro. Ahora, siguiente y creo que es la última pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Bueno. Yo también conozco mucha gente, o tengo mucha gente. Amigos de otros... De trabajos, de escuelas, en las que estuve. Que en aquellos tiempos éramos muy amigos. Nos queríamos mucho. Y por cosas del destino, qué sé yo. Ya no nos vemos ni nada. Aunque es gente que obviamente no está... No está muerta. No está muerta. Aquí sigue. Pero que ya no puedes ver como antes. O que ya no vive aquí. Y pues... Yo la forma en la que los recuerdo es... Siempre cuando voy a... A cualquier lado. O que estoy simplemente aquí en la casa. De repente estoy haciendo cualquier cosa. Y de repente me acuerdo... Oh, aquella vez que pasé con tal amiga. Y que nos reímos tanto. Y pasó esto y lo otro. Y así. Y de repente estoy... Bueno, lo estoy pensando. Acá no lo estoy hablando. Lo pienso y de repente estoy así. Es que se me sale una sonrisa cuando me acuerdo de alguien a quien ya no veo. Ah, sí. Así me gustaría que me recordaran. Digo, no soy ninguna celebridad ni nada. No me van a hacer ningún... Ningún festejo cuando se cumpla un año o años de que morí o así. Y nada por el estilo. Así que así. Así me gustaría que me recordaran. De esa forma como... Sacarte una sonrisa. Ya con eso me conformo y me doy por bien servido. Y... Creo que ya son todas las preguntas. Esto fue el tag cara a cara. Y pues la verdad sí. Sí, es mi primer tag. A mí me gusta muchísimo. De los videos que más me gusta ver en YouTube. Bueno, son de maquillaje y cosas relacionadas con productos que voy a comprar. Reviews y así. Y tags. Me gusta mucho ver tags de diferentes cosas. Y este es el primero que hago. El que me nominó mi amiga Katia Bernal. Que por cierto, otra vez te mando un beso. Y que si yo quiero nominar a alguien, pues la verdad sí me gustaría. Pero es que no sé quién ya lo haya hecho, quién no lo haya hecho. Así que te nomino a ti. A ti que me estás viendo. Si no lo has hecho, te lo nomino. Y te nomino, perdón. Y si no sabes cuáles son las preguntas, te las voy a dejar aquí en la cajita de información. Y este fue mi primer tag. No sé si me haya salido bien o no. Se te hizo entretenido. Pero a mí me entretuvo mucho hacerlo. Y qué más. Y creo que ya nada. Las preguntas te las dejo en la cajita de información. Como siempre, yo soy Jonathan. Te mando muchos besos, como siempre. Y si no te has suscrito a mi canal, acá abajo está el botón de suscribirse. Y si quieres que haga más tags, pues si tú haces videos, pues etiqueta menú uno para yo hacerlo. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más que agregar, yo soy Jonathan. Otra vez nos vemos.